Bueno, ya estamos llegando al final de la semana anticorrupción de Pacto Global. Hoy tenemos las dos últimas empresas que vamos a escuchar antes de nuestro cierre, que los invitamos a nuestro cierre el próximo 9 de diciembre, en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Entonces, tenemos la última categoría, donde vamos a escuchar dos empresas que van a hablar sobre la medición de impacto de programas anticorrupción empresarial. Aquí tenemos a la empresa Públicas de Medellín EPM y tenemos a Transportadora de Gas Internacional TGI, a quien le damos la cordial bienvenida a las dos empresas. Y realmente para nosotros es un gusto haber podido escuchar durante estos días esta relación de las personas, de las acciones que hacen las empresas en lucha y en busca de combatir la corrupción y toda forma de corrupción dentro y al interior de sus organizaciones y dentro de sus quehaceres y sus acciones que realicen. Entonces, creo que es una excelente forma de conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y, por lo tanto, el día de hoy vamos a escuchar estas dos últimas empresas que nos acompañan para el día de hoy. Para el 9 de diciembre vamos a tener a nuestro director ejecutivo Mauricio López dando el cierre oficial y un mensaje oficial en relación con el Día Internacional de Anticorrupción y el cierre oficial de esta Semana Anticorrupción. Que agradecemos que se hayan conectado, agradecemos todas las acciones que han tomado en relación con esta Semana Anticorrupción y que haya impactado tanto sus empresas. De verdad, hemos recibido muy buenos comentarios estos días en relación con estos webinars y se los damos gracias. Entonces, pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a César de EPE. Adelante, César. No, Carolina, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es todo un gusto poder compartir esta práctica que nosotros postulamos y que resultó nominada. Es bien interesante en el sentido de que es una práctica que cualquier organización puede asumir. Lo voy compartiendo aquí en pantalla. Puedo asumir porque es importante que sepamos y nos convenzamos de que nuestras prácticas son buenas, de que nosotros podemos acudir a ellas, de que son fácilmente replicables. Me dicen, no están viendo todavía mi pantalla. Espérame por aquí. No, 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 no la estamos viendo aún. Bueno, a ver. Ah, yo creo que por aquí sí compartir. Entonces, aquí, sí. Sí, ya empezamos. Ah, ya sí está viendo el pantalla. Entonces, básicamente lo que queremos presentarles es esa práctica que postulamos nosotros en la organización en esta convocatoria que nos hizo la ONU-DC, la Red Pacto Global y Allianz for Integrity. Me presento básicamente aquí, como lo ven, en la carácter hasta el edificio de EPM, la sede central de nosotros de esta empresa, de este grupo empresarial. Mi nombre es César Roldán, yo soy ingeniero de sistemas, soy abogado, tengo una maestría de administración en especialización en riesgos y seguros. Aquí están los datos de contacto y hago mucho énfasis desde la presentación de los datos de contacto porque como esto es una práctica, nosotros queremos que las empresas repliquen, que si les parece interesante, con todo gusto se ponen en contacto con nosotros y le compartimos en detalle esa experiencia de cómo desarrollamos eso. Es básicamente lo que quiero ya es arrancar con esta frase que me parece fundamental. Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga, lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen. Yo creo que eso debe ser un motor para hacer el actuar de cada uno de nosotros como personas, como individuos y como trabajadores de cualquier organización. Entonces, el desarrollo de esta conversación que proponemos en este webinar básicamente es contarles qué es el grupo EPM, una empresa de servicios públicos domiciliarios, contarles cómo es la correspondencia de los objetivos de desarrollo sostenible con nuestros objetivos estratégicos y el desarrollo de temas materiales, ver cómo nosotros tenemos 16 metas priorizadas para el grupo EPM dentro de esos ODS y entrar ya así a hacer esa reflexión de transparencia y hablar sobre la medición del clima ético, que fue la práctica reconocida, esa medición anual que hacemos del clima ético en nuestra organización. Entonces, lo primero es contarles que EPM es un grupo, un grupo multilatino. Nosotros tenemos presencia en seis países de Latinoamérica, estamos en México, estamos en Guatemala, estamos en El Salvador, estamos en Panamá, en Colombia y en Chile. Y tenemos ocho negocios. Esos ocho negocios los desplegamos a través de 44 empresas que conforman el grupo EPM. Nosotros desde el proceso de generación y comercialización de energía, transmitimos la energía, tenemos red de transmisión de energía, distribuimos y comercializamos la energía, también prestamos el servicio de distribución y comercialización de gas natural en unos municipios del departamento de Antioquia, estamos en el negocio de provisión y comercialización de aguas. Hacemos también la gestión y comercialización de aguas residuales. Incluso, por ejemplo, la empresa que tenemos en México es especialista en ese tema. En la empresa Aguas de Antofagasta en Chile, desaliniza el agua del Océano Pacífico y la entrega para el consumo humano en la ciudad de Antofagasta. Y también usa el agua de los Andes y la entrega para el consumo humano y para el uso industrial en la mina de cobre. Tenemos también una empresa dentro del grupo que hace la gestión y comercialización de residuos sólidos en algunos municipios de aquí del Valle de Aburra y estamos incursionando en un nuevo negocio que lo hemos llamado comercialización de nuevas soluciones, con base en todos estos temas de quinta revolución, en temas de ciudades inteligentes, de manejo de la información. Impactamos a 16.851 colaboradores directos de la organización, o sea, empleados, trabajadores de las distintas empresas que conforman el grupo EPM. Impactamos cerca de 9 millones de clientes beneficiados en toda Latinoamérica con la prestación de algunos o varios de esos negocios anteriormente citados. Contamos con un portafolio de 11.000, casi 110 proveedores y contratistas y generamos más de 35.000 empleos externos. Entonces, eso nos lleva a un compromiso muy grande y este es el compromiso de nuestra organización. El objetivo de nosotros es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Ese objetivo lo tenemos claramente identificado en todas y cada una de nuestras organizaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una estrategia que está orientada a evolucionar y a crecer más allá de la prestación del servicio domiciliario, es decir, brindar soluciones ágiles e innovadoras para y con las personas y los territorios donde EPM y las empresas del grupo EPM nos instalamos para atender a esa población. Entonces, nuestro direccionamiento estratégico tiene como base fundamental el modelo de sostenibilidad. Entonces, como modelo de sostenibilidad tenemos ese propósito fundamental que es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Ese propósito, como verán aquí, tiene como resultados cómo estamos nosotros. Nosotros contribuyendo a los ODS se apalanca en la acción en una estrategia corporativa y lógicamente que tenemos en la parte de identidad unos valores, unos principios de acción como organización. Y en esa misma forma, entonces, la arquitectura para un mundo mejor y los compromisos de ODS nos llevan a nosotros a hacer un claro match entre esa contribución a algunos ODS, porque no podemos decir que es a todos, a construir nuestro informe de sostenibilidad, hacer ese ejercicio de materialidad para atender, por ejemplo, en los territorios, todos esos grupos de interés y otros actores en un momento dado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento? Tenemos identificados esa correspondencia entre los ODS, los objetivos estratégicos y los temas materiales de la organización. Entonces, nosotros en el grupo EPM hemos conciliado el logro de nuestros objetivos empresariales con el de desarrollo humano sostenible. Aquí claramente están esos 17 ODS que todos conocemos y los 10 que nosotros hemos identificado que impactamos con el quehacer el diario de venir de una organización como lo es EPM. Entonces, mostrándolo un poco aquí, es claro, nosotros hemos visto por Pacto Global cómo es ese impacto de la corrupción en cualquier ámbito. Y nos dicen que hay unas esferas de influencia de la corrupción. Y esas esferas de influencia de la corrupción es en la forma como se presenta la corrupción y los tipos de corrupción que se dan. Esto no es exhaustivo, pero cuando hablamos de una corrupción dentro de la empresa estamos hablando de fraude, de malversación de fondos, de la no revelación de un posetencial conflicto de interés, del tráfico o mal uso de una información privilegiada. Y hablamos que es una corrupción dentro de las organizaciones y se da a nivel del personal directivo, de los empleados, de los propietarios, de ese grupo o de esos grupos de interés que están al interior de la organización. Pero esa esfera va ampliando su alcance cuando hablamos de una corrupción dentro de la cadena de abastecimiento. Entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de tipos de corrupción como el soborno, como la extorsión. Y los actores o las personas que podrían estar involucradas ya se extiende no solo a ese personal directivo, empleados, propietarios, sino a proveedores, a clientes, a proveedores de servicio e incluso a autoridades en un momento dado. Y ese espectro sigue creciendo cuando estamos hablando de las operaciones comerciales ya más amplias. No solo es acá en abastecimiento, sino de todo el quehacer del objeto social de mi organización. E incluye, por ejemplo, a los competidores. Y cuando ya estamos hablando de competidores, se pueden dar estos delitos como es la colusión, la constitución de carteles, asociaciones ilícitas, la creación de barreras de ingreso para no permitir que haya una libre competencia o de barreras de salida para inclusive quebrar a los que ya están dentro de ese rango de mis competidores como grupo de interés. Y digamos un espectro muy amplio que es el que nos atañe a todos nosotros como sociedad, como individuos, y es la corrupción dentro de los entornos sociales. Que ya se habla de la corrupción en los partidos políticos, la corrupción en las fundaciones, en la sociedad civil en general. Es esa corrupción que sea con una influencia indebida, con una deslegitimidad, con una afectación de la democracia, con una calificación, como hemos visto en los últimos años, de un país como Colombia por transparencia internacional, como un país percibido como altamente corrupto. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos altamente diagnosticados, sabemos que en Colombia es percibida como un país corrupto, pero ya es la hora que empecemos a actuar y desde el quehacer de cada uno nosotros como individuos, trabajadores de una organización, propender por esa transparencia y por esa integridad. Toda esa serie de delitos, no son todos porque son cerca de 65 delitos en el Código Penal colombiano, son delitos fuentes para el lavado de activos o el lavado de dinero. Es decir, que están generando unos recursos ilícitos que muchas personas van a tratar de darles apariencia de ilícitos a esos recursos que consiguieron mediante la ejecución de actos corruptos. Entonces, básicamente, la propuesta que tenemos desde EPM y que hemos trabajado al interior es, bueno, ¿qué proponemos nosotros como organización? Entonces, básicamente, queríamos comentarles grosso modo esas herramientas y instrumentos, mecanismos que existen actualmente en la organización y después poder hacer ese zoom en la práctica de medición anual del clima ético. Entonces, básicamente, nosotros nos enfocamos en varios frentes, desde la unidad de cumplimiento y en general desde toda la organización. Hay un tema, una gestión integral de riesgo. Nosotros tenemos una metodología de enfoque basada en riesgos. Hay una política empresarial. En general, el análisis de riesgo se hace por distintos ámbitos o niveles de gestión desde un nivel estratégico, es decir, de todo el grupo EPM, un nivel por negocio, otro nivel puede ser por empresas, porque puedo tener tres, cuatro empresas en el negocio de generación de energía. Se hace por proyectos, análisis de riesgos, se hace inclusive por contratos y llegamos al nivel de procesos, donde el dueño del proceso es el dueño del riesgo. Él tiene que hacer la gestión de ese riesgo acompañado por las distintas áreas, por ejemplo, de la vicepresidencia de riesgos al interior de la organización. Tenemos un frente de prevención del lavado activo y financiación del terrorismo, me disculpan las siglas. Tenemos un frente de prevención del fraude, la corrupción y el soborno, que lo asocio mucho con el tema de prevención del lavado activo y financiación del terrorismo, porque estos tres vienen siendo delitos fuentes del lavado activo. Entonces, nos enfocamos en conocer la contraparte, con quien nos estamos relacionando. Existe una serie de cláusulas, declaraciones y compromisos con nuestra contraparte. La hacemos gestión y monitoreo, hemos construido unos códigos y manuales. Nosotros contamos con un código de ética, contamos con un manual de conducta empresarial, contamos con un manual de conducta para aprobadores y contratistas. Y esos instrumentos incluso hacen parte de la medición que les vamos a comentar de la medición del sistema ético, porque todo esto es una gestión de transparencia al interior de la organización. Tenemos una política de cero tolerancia. La política de nosotros de cero tolerancia es una política aprobada por nuestra Junta Directiva. está aprobada en igualdad de condiciones en todas y cada una de las filiales nacionales e internacionales del grupo. Y no es solo una política de cero tolerancia frente a la corrupción. La hemos llamado así. Política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno. Donde empezamos a integrar estos distintos elementos que ustedes pueden ver aquí. Porque, por ejemplo, en nuestra política hablamos de no retaliación. Hablamos del compromiso de todos los funcionarios o colaboradores de la organización que si son conocedores de un comportamiento no apropiado, denunciarlo en la línea ética. Entonces ya integramos el elemento del canal ético, que es un canal que opera para todo el grupo EPM. Es multicanal. Es decir, es telefónico vía web, vía plataforma de iOS o Android. Opera centralizado de casa matriz, pero para todas las empresas nacionales e internacionales. Y le hacemos una permanente gestión y comunicación y publicidad y socialización del mismo. En cuanto a los temas de transparencia y declaración de conflictos de interés, de manera voluntaria, en este momento estamos en un porcentaje de cobertura en EPM del 96.7%. Todos los trabajadores anualmente y periódicamente la actualizamos. Suscribimos lo que llamamos una declaración de transparencia. Declaración de transparencia que implica declarar que conozco y pongo en práctica el código de ética. Declarar que conozco y pongo en práctica, por ejemplo, nuestro manual de conducta empresarial. Declarar que si tuviera algún conflicto de intereses, lo revelaré por los instrumentos que tiene desarrollado la organización. Que hago una declaración del origen de mis recursos. Y además hay un tema de ley que es la declaración de conflictos de intereses. Tenemos toda una herramienta, un mecanismo de desarrollo del interior de la organización para declarar los conflictos de intereses, tanto reales como potenciales. Y también con ese principio de pacto global, estamos muy prestos siempre a participar en distintos acuerdos colectivos. Nosotros, por ejemplo, participamos en el acuerdo colectivo del sector eléctrico. Participamos en el acuerdo colectivo del sector aguas. Y somos fundadores, lideramos mucho el tema del Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano. Que reúne a más de 40 empresas, las grandes empresas colombianas, a los oficiales de cumplimiento en estas prácticas de prevención del lado activo financiero del terrorismo, fraude, corrupción, soborno y el tema de protección de datos. Que es otro de los frentes por la ley estatutaria colombiana, la 1581. Todo lo que tiene que hacer es con las políticas, los canales, el tratamiento de los datos personales y el registro de las bases de datos frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en la parte de gestión ética y probidad, ahí es donde entramos ya a nuestro modelo de gestión ética. Nosotros tenemos un comité de ética. Nosotros vamos a entrar ahorita en profundidad en el detalle de cómo está conformado ese comité. Hacemos la medición del clima ético con base en esos valores que ha decretado nuestra organización y que hemos decretado trabajar y fortalecer al interior de toda la organización como son la transparencia, la calidez y la responsabilidad. Entonces, como esto es parte de la gestión, esa gestión hay que medirla. Y esa medición fue la que nosotros postulamos, medición del impacto de programas anticorrupción empresarial y está publicado en el documento. Que les digo, es un documento excelente. Los invito a todos a que lo busquen en internet. Tienen libertad del uso del mismo. Está en PDF porque es un documento muy interesante. Porque nos reta a nosotros, no solo por las prácticas que le hemos presentado, sino las que van a encontrar y no alcancemos a presentar en este webinar en el documento. Porque es un documento interesante. Entonces, básicamente, la buena práctica es reconocer la medición anual del clima ético y quiero entrarme a ese tema de la medición del clima ético. Para entrar a la medición del clima ético en nuestra organización, primero conozcamos cuál es ese modelo de gestión ética. Entonces, nosotros tenemos un modelo de gestión ética. Ese modelo de gestión ética está basado en un liderazgo de gestión ética. Es decir, ese tono de la alta dirección, el tono y la definición de la orientación y el alcance que le damos en la organización a la gestión ética. Hay un tema de análisis de riesgo y de vía de diligencia. Es decir, alinear correctamente todo ese marco de la gestión ética, cuál es el alcance que le vamos a dar o que le hemos venido dando en la organización. Viene un tema de todo un soporte metodológico. Es decir, cómo vamos a actuar nosotros frente a los distintos grupos de interés. Y eso, entonces, atañe a cada uno de los colaboradores de la organización en la medida que se relaciona con uno, varios o todos los grupos de interés. Hay un tema permanente de comunicación y capacitación. Es decir, hay que afianzar esa cultura empresarial bajo ese marco de actuación que hemos definido en la organización. Entonces, nos hacemos acompañar de distintas áreas de la organización. Yo quiero aclarar que el modelo de gestión ética no es responsabilidad de un área de cumplimiento, no es responsabilidad de nuestra organización bajo el liderazgo de un comité de ética. Hay un tema de gestión de incidentes. Entonces, básicamente, canalizar y gestionar los incidentes sobre aquellas presuntas faltas de conducta o incumplimientos que hayamos definido nosotros en nuestro marco de actuación. Verificaciones de cumplimiento. Es decir, nosotros, toda nuestra hoja de ruta de la gestión ética, del comité de ética, tiene un proceso de verificación independiente por parte de la auditoría corporativa. O sea, que se desarrolle un plan de mejoramiento que nos ayuda a lo que nosotros hemos denominado la hoja de ruta. En la hoja de ruta nos comprometemos con una serie de estrategias, actividades o programas. Se le hace una auditoría de cómo va y conforme en eso se hacen los ajustes necesarios, se terminan las tareas, se incluyen nuevas tareas y parte, por ejemplo, del resultado y la invitación que le hago también de la medición de un clima ético, de la propuesta que les traemos aquí, que se hace en la organización, es que nos permite mirar qué puntos hay que reforzar o qué puntos nuevos pueden estar apareciendo que no tengamos considerado en esa hoja de ruta de la gestión ética. Y ese es el tema para cerrar ese ciclo PHDA. Analizar esas oportunidades de mejora de las acciones definidas para la gestión ética que, como les decía, en nuestra organización lo hemos llamado en la hoja de ruta. Nuestro modelo está basado en este documento, modelo de gestión ética para entidades del Estado. No crean que es solo para entidades públicas. Es un documento muy completo porque les ayuda a estructurar tanto su modelo de gestión ética, los agentes éticos, unas figuras movilizadoras anteriores de la organización, como el mismo comité de ética. Entonces, por ejemplo, nosotros lo adaptamos, nos basamos en ese documento, pero adaptamos la conformación de nuestro comité de ética, que tiene unas figuras bien importantes, que son unos agentes éticos de gestión y unos agentes éticos de fortalecimiento. Y también tenemos unos promotores de prácticas éticas. Entonces, básicamente son los que estamos llamados a ser los ejecutores de las decisiones sobre casos éticos del comité de ética. El comité de ética lo conforman, voy a pasar rápidamente aquí, unos miembros que son vicepresidente de talento humano, vicepresidente de riesgos, la vicepresidente de comunicaciones y relaciones corporativas, el vicepresidente de auditoría. Tenemos la participación de un miembro externo que lo hace a don Noren, hay un miembro de nuestra junta directiva que también lo hace a don Noren, hay un colaborador o un trabajador que fue elegido de varios candidatos que se le presentaron a la gerencia general y la unidad de cumplimiento también hace parte del comité de ética. Hay unos invitados permanentes, nos soportamos con los agentes éticos, pero también con unos agentes éticos de fortalecimiento y con esos promotores de prácticas éticas. Básicamente lo que creamos es toda una red de agentes de cambios éticos para lograr llevar toda esa gestión ética al interior de la organización. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer una medición del clima ético, nosotros pretendemos como objetivos conocer esa percepción sobre la gestión ética en la organización, es decir, crear ese canal de comunicación, de hacer ese diagnóstico de cómo estamos aplicando las herramientas, cómo estamos desarrollando las prácticas y las acciones que hemos llevado a cabo o que hemos dejado de hacer al interior de nuestra organización y obtener esa información que nos permita, como lo decía ahora, ajustar o establecer metas y objetivos claros a partir de identificar esas actuaciones del día a día para mantener o desarrollar nuevas estrategias basadas no solo en percepción, sino en evidencias, que hay unos elementos de juicio y toma de decisiones en ese contexto laboral porque la encuesta va dirigida a toda la población de trabajadores y trabajadoras de la organización. Entonces, la metodología es un instrumento de percepción nosotros, es claro, o quiero recalcar que, por ejemplo, uno no mide la corrupción, uno no mide una percepción de la corrupción, uno no mide la gestión ética, mismo la percepción de la gestión ética y es basado en ese modelo de gestión ética para entidades del Estado. El modelo de la USAID, como le quieran decir, está estructurado en nueve categorías. Aquí en EPM le incorporamos tres categorías más que tienen que ver básicamente con preguntamos por la interiorización de los valores éticos, por la interiorización de los principios éticos, los principios de acción ética que los tenemos consignado en nuestro código ética y preguntamos por el grado de conocimiento, confianza y gestión del canal de incidente o del canal ético. Entonces, básicamente tenemos el conocimiento de los principios, los conocimientos de valores éticos de EPM y la línea ética contacto transparente como las tres categorías adicionales. Ya entraremos a ver cada una de esas categorías para conocerla. Entonces, básicamente en las categorías se le pregunta a las personas si está muy de acuerdo. Más que preguntarle, es una afirmación. Entonces, si está muy en desacuerdo con la afirmación, si está más en desacuerdo, si está en indeciso, si está más de acuerdo, muy de acuerdo o no sabe, no responde. Y las categorías más de acuerdo, muy de acuerdo es las que nos van a dar el rango de aceptación de cada categoría. Y esas categorías, lo dice la metodología, uno las parametriza. Entonces, cuando está entre 20 y 40% de personas que respondieron más de acuerdo, muy de acuerdo, nos dice que esa categoría o esa afirmación está en un nivel de deficiencia y vacíos que deben de ser atendidos prioritariamente. Cuando hablamos en un nivel de 41 a 60, hablamos que expresa un estado notable de debilidad en el aspecto evaluado, o sea, que hay que trabajarle, es un color naranja. Cuando hablamos de un porcentaje, un resultado del 61 al 80, estamos hablando de que la manifestación se está desarrollando. Hay un proceso de aplicación y fortalecimiento, aunque hay algunos vacíos de debilidades. Y cuando estamos en un nivel de 81 a 60, al nivel verde, unos parámetros de excelencia o de madurez de la característica. Esta es como la ficha de cómo hemos evolucionado en la encuesta en los últimos cuatro años. Nosotros la venimos haciendo hace más de seis años, pero es una encuesta que se hace online a través de Microsoft Forms. Se hace de forma anónima. Nosotros no pedimos el registro de los respondientes. Está dirigido a la gente de EPM, básicamente a los que perden a la curva de sostenimiento, directivos, profesionales y tecnólogos. ¿Qué hemos excluido de esta encuesta? A los aprendices, a los practicantes y a aquellas personas que lleven menos de tres meses de vinculado en el momento de salir al aire con la encuesta. Este es como el panorama general, la fotografía que les quería mostrar. Entonces, en la primera categoría se habla de principios y valores éticos personales. El resultado para el 2022 fue el 98.16. Se habla de principios y valores éticos en EPM. En la tercera categoría se pregunta por el liderazgo de los directivos en la gestión ética. En la cuarta es cómo es la relación de EPM con los colaboradores y las colaboradoras. Es decir, ahorita ampliamos algunas de ellas porque por tema de tiempo no creo que sea el objeto mirar el detalle de cada una de esas. Evaluamos en la categoría de relaciones cómo es la relación de EPM con sus contratistas y proveedores. Cómo es la relación de EPM con otras entidades públicas. En la categoría 7, cómo es la relación de EPM con la comunidad en general. En la 8, cómo nos ven en esa relación ética con el medio ambiente. Si nos ven como una empresa que lidera temas medioambientales. Si es una empresa que propende por el reciclaje que hace consciente a sus colaboradores en todo ese sentido. En la 9 se pregunta cómo es el proceso de construcción y de gestión ética. Y aquí es interesante porque en los primeros años preguntábamos si la gente conocía cómo estábamos construyendo nuestro modelo de gestión ética y cómo estábamos conformando el comité. Hoy en día que ya el modelo madurado no le preguntamos por la construcción sino si consideran que efectivamente existe un comité de ética o pero ese comité de ética si se materializa o se comunica una gestión ética. Como les decía en la 10 y en la 11 ya son las dos categorías dos de las tres categorías que adicionamos el tema de conocimiento de los valores éticos de EPM y en la 11 el conocimiento de los principios éticos. Si bien esta última tiene como el desempeño en un nivel de anaranjado ya logramos un nivel de 60 nos da señales claras que hay que seguir comunicando esos principios éticos del actuar de EPM. Entonces ya aquí viene cómo hemos evolucionado en cada categoría. Entonces yo ya aquí voy a pasar un poco más rápido básicamente de la medición del año 2021 al 2022 incluido el margen de error nos mantuvimos en un nivel de excelencia y aquí por ejemplo van a ver ustedes la primera categoría. La primera categoría es muy de reflexión personal. Se me pregunta a mi colaborador vea para mí la honradez es uno de los valores más importantes como colaborador y colaborador de EPM de la gente que nos respondió sí el 99.15% son muy preguntas desde el punto de vista de encuesta para empezar a hacer racionalizar o pensar a cada uno de los respondientes venga cómo es ese tema de la concepción ética de mi ética personal en la organización considero dice la penúltima tal como le establece el manual de conducta empresarial del grupo EPM que no debo recibir regalos o dadivas particulares como contraprestación para cumplir con mis deberes entonces vea como hay una alta respuesta en muy de acuerdo o altamente de acuerdo en esta categoría y así señalamos por ejemplo aquellas categorías donde de pronto un descenso importante y nos activamos en la hoja de ruta entonces la segunda se pregunta por principios y valores éticos en EPM entonces ya no preguntamos por los individuos sino que preguntamos por los demás si en EPM se promueven valores éticos si todos los colaboradores aplicamos principios y valores éticos en el desempeño de las funciones si todos vea que es una pregunta muy comprometida si todos los colaboradores de EPM somos honrados le estoy preguntando a una persona que responda por los demás aquí lógicamente baja la calificación es normal en cualquier calificación porque yo creo que ese es un punto bien interesante que normalmente nosotros como individuos estamos poniendo el problema afuera o sea el corrupto es el otro el que no actúa bien es el otro la ciudad está en un caos porque hay mucho trancón y llegué tarde por el trancón yo lo he manifestado en varias presentaciones nos volvemos víctimas en vez de jugadores si yo llego tarde por el trancón madrúguele al trancón salga 15 minutos antes no quiere decir que usted vaya a solucionar el problema de movilidad en su organización pero dejemos de ser víctimas para empezar a ser jugadores y esto es claro en estas encuentras de percepción siempre estamos o pretendemos poner el problema afuera el problema es el otro y no soy yo cuando nosotros somos gran parte de esa solución entonces aquí está por ejemplo la segunda categoría de principios y valores éticos en la tercera se pregunta por el liderazgo de los directivos en la gestión ética y mire el tipo de afirmaciones que se hacen tan interesantes le preguntamos a todos los colaboradores si los directivos de EPM poseen conocimientos y experiencias capacidades que los hacen idóneos para ocupar sus cargos si en las actuaciones de los directivos siempre buscan atender el interés general de la ciudadanía y de los públicos con los cuales interactúan por encima de los particulares aquí por tema de reacción nos sale completada la afirmación si los estilos de dirección promueven los principios éticos y los valores que EPM ha adoptado si es una característica de los directivos la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen en la cuarta categoría se habla de esas relaciones de EPM con nosotros los colaboradores y las colaboradoras entonces básicamente es una categoría bien evaluada si los sistemas de selección vinculación pago de salario y seguridad social en los procesos institucionales se ciña a lo que establece la ley si en EPM se respetan los derechos constitucionales de las personas incluyendo el derecho a la asociación si EPM da un trato igualitario si se garantiza la igualdad en los procesos de selección si respetamos EPM como sujeto ético el debido proceso en los procesos disciplinarios similares contra sus colaboradores o colaboradoras si los salarios que nos pagan guardan correspondencia con las funciones asignadas en fin ya aquí viene una serie de detalles que el que con toda tranquilidad tenga interés se puede poner en contacto con nosotros y les podemos compartir el instrumento en Word para que lo diseñen a su medida y lo monten lo mismo entonces en tema de relaciones con prioridad y contratistas una categoría en la que tenemos que mejorar pasamos de un 83.70% en el 2020 un 77.86 y miren los tipos de afirmaciones tan interesantes que se hacen si la selección de prioridad y contratistas se hace de forma transparente y otorgando los mismos derechos y obligaciones a todos los proveedores por ejemplo si en los procesos de adjudicación de los contratos en EPM las evaluaciones y resultados se informan a los participantes del proceso y a la comunidad en general o si en EPM se respetan y cumplen integralmente los compromisos contractuales con los prioridad y contratistas si bien estamos en un nivel de amarillo habíamos logrado un nivel de excelencia hace dos años nos implica que tenemos que fortalecer ese trabajo con ese grupo de interés de proveedores y contratistas en la categoría de relaciones con nuestras entidades públicas es como ese proceso de compartir información por ejemplo si en EPM existen acuerdos o convenios de cooperación con organizaciones públicas si compartimos experiencias relevantes en la construcción de prácticas transparentes e íntegras si en EPM la información que se entrega a otras instituciones es veraz e inconfiable básicamente el tema de participación ciudadana el tema de transparencia de la información es una de las herramientas más fuertes que tenemos nosotros para luchar contra la corrupción el tema por ejemplo de reducción de trámites en la medida que el público los clientes los ciudadanos tengan que interactuar hacer menos trámites y sea por ejemplo más automatizada esa relación con ellos no quiere decir que desnaturalizada o despersonalizada más transparente puede ser la organización porque hay un tratamiento igualitario para todos los distintos públicos de interés en relaciones con la comunidad hay una evaluación siempre la hemos mantenido en un nivel de verde de excelencia si aplicamos tenemos si aplicamos mecanismos que garanticen la participación activa de la comunidad en la vigilancia y veeduría de nuestra gestión si EPM coopera con diferentes sectores económicos y sociales en obras de interés público si en atención a la transparencia EPM rinde cuentas en forma periódica a la comunidad sobre la realidad financiera entonces si se dan cuenta nosotros tenemos preocupaciones pero tenemos satisfacciones porque vemos que hay unos niveles de un buen desempeño por ejemplo en relaciones con el medio ambiente siempre nos han reconocido ese liderazgo en la relación con el medio ambiente nos reconocen los trabajadores y colaboradores porque recuerden que estamos hablando de un público interno que son trabajadores y colaboradores de la organización porque esta encuesta de una forma muy reducida también la hacemos otros grupos de intereses como son proveedores y contratistas líderes de opinión periodistas y comunidad básicamente CIEPM tiene una administración de recursos orientada al cuidado y protección del medio ambiente si aplica una política o una iniciativa de ahorro de material y utilización de insumos no contaminantes y en la categoría 9 ya se pregunta por todo ese proceso de construcción y gestión ética en la organización por eso la invitación si ustedes ven esta serie de afirmaciones la pueden desarrollar en sus organizaciones independiente del tamaño de la organización porque por ejemplo en esta categoría 9 existen valores compartidos que se han venido incorporando de manera natural a todos los colaboradores de EPM yo preguntaría en su empresa existen valores compartidos si ya tienen un código de ética que se han venido incorporando a todos los trabajadores de la PYME o mi PYME XYZ si existe un código de ética con principios y valores si EPM ha puesto en marcha estrategias para aplicar ese código de ética si en EPM existe un comité de ética que promueve el cumplimiento del código de ética de ese cuenta que aquí ya un 93.93 un 93.93 está reconociendo la operación y la gestión de ese comité de ética si por ejemplo en EPM esta última afirmación los conflictos se resuelven según los mecanismos establecidos no son únicos puede ser a través del comité de ética del comité de convivencia laboral si es un tema ya laboral del comité de procesos disciplinados si es un tema disciplinario o por una convención colectiva y la gente reconoce esa construcción esa gestión ética al interior de la organización ya entramos en una serie de preguntas que tienen que ver con la línea ética que no son del caso pero básicamente le preguntamos a la gente si utiliza la línea ética si conoce la línea ética por qué lo utiliza por qué no lo utiliza ya ahí si son una serie de preguntas condicionadas donde dependiendo de las respuestas derivamos la pregunta básicamente rápidamente lo que queríamos comentarles de esta práctica como ven ustedes el instrumento lo podemos poner a disposición de los que quieran yo simplemente quiero terminar diciéndoles que dándoles las gracias las gracias por este espacio la presentación el que la quiera con todo gusto se la compartimos nosotros hemos del concepto que este no es un conocimiento de EPM no es un conocimiento de César Roldán no es un conocimiento de un área de cumplimiento de esta organización sino que un cumplimiento de la sociedad en la medida que estas prácticas impacten y ese es un reto que tenemos al socializarlo y hablábamos con Caro al principio venga cuál es el reto que sigue sigue por ejemplo como les digo llevar este instrumento a distintos grupos de interés para qué para no solo tener esa percepción interna sino tener esa percepción externa de la gestión ética en la organización que sigue sigue definiendo unos medios de impacto efectivamente cómo con todo el quehacer de la organización nosotros estamos atendiendo aquí de pronto no se ven muy claros los contactos los voy a dejar ahí para que los puedan mirar ahí está mi teléfono celular el fijo aquí en Medellín el correo empresarial cesar.roldan.com.co y si quieren por la red de LinkedIn me pueden conectar estoy como César Roldán entonces básicamente este es como el ejercicio que queríamos contarles y compartir con todos ustedes yo voy a dejar aquí de compartir Caro para ya vernos nuevamente las caras adelante Caro si estás por aquí para en cualquier inquietud que tengan como les digo con todo gusto para mí es un placer yo hablo muy rápido me excusan espero haber sido como muy claro y decirles que cuenten con nosotros en cualquier momento con todo gusto para no solo esta práctica que fue reconocida porque como vieron hay otras más que queremos madurar y si alguno tiene una práctica que quisiera compartirla con nosotros qué bueno decir ve yo tengo una buena práctica en este sentido qué bueno César conversemos porque nos ayudan también a nosotros a construir bueno muchísimas gracias César muchas gracias por toda esta información que tú nos das muy interesante seguimos y le vamos a dar la bienvenida a Ángela de TGI entonces adelante Ángela y con esto cerramos el día de hoy que tengan una feliz tarde para todos gracias Carolina gracias buenas tardes para ti y para todos los asistentes a este espacio de divulgación de buenas prácticas anticorrupción en las empresas mi nombre es Angélica Mora directora de cumplimiento de la transportadora de gas internacional en primer lugar quiero dar las gracias a Pacto Global Colombia alias for Integrity y la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por invitar a TGI a participar en esta convocatoria y por seleccionar nuestra práctica para la segunda publicación de buenas prácticas anticorrupción en las empresas la transportadora de gas internacional es una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta toda vez que tiene participación indirecta de Bogotá Distrito Capital a través de nuestra casa matriz el grupo energía de Bogotá es una empresa líder en el transporte de gas en Colombia con el 56% de participación en el mercado tenemos presencia en 18 departamentos 320 municipios 1.152 veredas con una red aproximada de 4.000 kilómetros de gasoducto contamos con 452 colaboradores distribuidos en una sede administrativa ubicada en la ciudad de Bogotá y 8 distritos en diferentes departamentos TGI está comprometida con la sostenibilidad por eso participamos en varias iniciativas y hemos sido reconocidos el año pasado ingresamos en el anuario de Dow Jones fuimos reconocidos por la debilidad distrital por buenas prácticas en derechos humanos gobierno corporativo y transparencia contamos con calificación triple B de nuestra calificadora de riesgos nuestro sistema de abastecimiento está debidamente certificado y contamos con un programa de ética y cumplimiento que es la base para el relacionamiento con los grupos de interés en el marco de una cultura de transparencia legalidad y confianza la práctica con la cual participamos en esta convocatoria es la mejora continua de nuestro programa de ética y cumplimiento a partir de tres mecanismos primero participación en mediciones que hacen reconocidas entidades como la abeduría distrital transparencia por colombia segundo la contribución que hace nuestra área de auditoría interna a realizar verificaciones objetivas de nuestro programa de cumplimiento y apoyarse con terceros expertos en la materia para revisar y dar las mejores recomendaciones y oportunidades de mejora tercero ser parte de un grupo empresarial sólido que cuenta con una dirección de cumplimiento que imparte lineamientos a todas las filiales con el fin de fortalecer la cultura de transparencia e integridad de todo el grupo empresarial participar en estas mediciones en estas auditorías nos llevan a identificar oportunidades de mejora para las cuales construimos planes de acción que implementamos y así nos preparamos para la siguiente medición como antecedentes de nuestra buena práctica les cuento lo siguiente de en el año 2019 en el marco de la arquitectura de control independizó las funciones de auditoría y cumplimiento creando esta dirección con reporte funcional al comité de auditoría de riesgos de la junta directiva y reporte administrativo a la vicepresidencia jurídica y de abastecimiento esta área es la encargada de formular las políticas de cumplimiento implementarlas y hacerle seguimiento así contamos con un programa de ética y cumplimiento que se basa en tres ejes la prevención la detección y la respuesta de los riesgos que administramos en la dirección que son fraude corrupción lavado de activos financiación del terrorismo financiación de armas de proliferación masiva soborno y conflictos de intereses nuestro programa de cumplimiento tiene nueve componentes los cuales permanentemente estamos actualizando y son el soporte de la cultura de transparencia e integridad de la compañía una vez consolidado este programa en el año 2019 uno de los retos que teníamos era actualizarlo e ir implementándolo y fortaleciéndolo de acuerdo con los más altos estándares y con la normatividad aplicable el mecanismo que encontramos fue participar en estas mediciones que hacen estas reconocidas entidades y apoyarlos en nuestra tercera línea de defensa que es la auditoría interna en cuanto a la medición de transparencia empresarial les cuento es una medición que hace transparencia por Colombia que es un capítulo de transparencia internacional presente en nuestro país ellos hacen una medición cada dos años en la cual invitan a empresas de servicios públicos a participar en la misma que miden la gestión del riesgo de corrupción todas las políticas que tiene la compañía para prevenir detectar gestionar investigar el riesgo de corrupción que mide transparencia por Colombia básicamente mide cuatro componentes la primera reglas claras que nos miden en reglas claras cuáles son las normas de gobierno corporativo que rigen la toma de decisiones en la organización cómo está nuestro programa de transparencia qué alineamientos tenemos implementados qué buenas prácticas estamos aplicando cómo está nuestro canal ético quién lo administra tenemos procedimientos de investigación tenemos protección al reportante cómo funciona en sí el canal ético y cómo hacemos las investigaciones y también nos mide diferentes sistemas de gestión como por ejemplo gestión documental gestión de abastecimiento gestión del talento humano y gestión financiera en el segundo componente encontramos la apertura qué información le estamos reportando a nuestros grupos de interés es la información socialmente útil y la apertura a la entrega de la información que tenemos en TGI como les comenté al principio TGI tiene una participación de capital público y por esta razón está obligada a cumplir la ley de transparencia en virtud de esta ley debemos publicar toda la información relacionada con la prestación del servicio de transporte de gas y tenerla disponible a nuestros grupos de interés en esta medición en este componente de apertura nos verifica que estemos cumpliendo con esa ley y de la mejor manera para el relacionamiento con nuestros clientes y los grupos de interés el tercer componente es el diálogo el diálogo va más allá de la publicación de la información relacionada con la prestación del servicio va cómo nos relacionamos con todos los grupos de interés de la compañía cuáles son los grupos de interés los colaboradores administradores los clientes los contratistas las comunidades en las cuales tenemos presencia las autoridades regulatorias las autoridades de control ahí nos revisan qué información les compartimos cómo lo hacemos cómo divulgamos nuestro informe de sostenibilidad y también nos hacen una prueba aleatoria de cómo estamos respondiendo las solicitudes de nuestros grupos de interés nos envían comunicaciones o llaman preguntando un determinado tema de interés y nos miden por la forma como damos la respuesta y el tiempo en que lo estamos haciendo y finalmente el último componente es control nos verifican qué mecanismos de control interno tenemos implementados en la compañía para asegurar el cumplimiento de nuestra estrategia y el objetivo social áreas de control como la gerencia de auditoría la dirección de cumplimiento qué funciones cumple el revisor fiscal en la organización una vez Transparencia por Colombia hace la evaluación de todos estos componentes establece unas calificaciones y dependiendo de la calificación que tú obtengas te clasifican en el nivel de riesgo que estamos para TGI y es un orgullo decir que en el año 2020 de acuerdo con nuestra calificación tuvimos un riesgo bajo en materia de corrupción pero igualmente en esa revisión identificamos unas oportunidades de mejora las cuales trabajamos el año pasado y este año volvimos a participar y estamos a la espera del resultado la segunda medición en la cual participamos es una medición que hace la vebría distrital la vebría distrital es hace parte del distrito capital de Bogotá como nosotros tenemos una participación indirecta de ellos a través del grupo energía de Bogotá nos invitaron a participar desde el 2020 estamos participando en esta en esta medición que mide cinco componentes gobierno corporativo transparencia gestión antisoborno derechos humanos y cultura y cultura de integridad en el 2020 facilitamos toda la información participaron 21 empresas y entidades que hacen parte del distrito capital de Bogotá luego de la evaluación obtuvimos el segundo puesto en el ranking de todas las entidades distritales se identificaron varias oportunidades de mejora en el área que más oportunidades de mejora se identificaron fue en derechos humanos en ese año obtuvimos un puntaje de 33 sobre 100 y pues era un gran reto construir un buen plan de acción para poder subir este porcentaje también teníamos la oportunidad de mejora en gestión antisoborno que los cuales también trabajamos para empezar a subir este puntaje y lograr llegar al máximo puntaje que son 100 puntos el año pasado volvimos a participar nos revisaron los avances que habíamos tenido y en esta oportunidad ocupamos el primer lugar en toda la medición general del distrito el primer lugar en derechos humanos y gobierno corporativo con 100 puntos sobre 100 y subimos el porcentaje en gestión antisoborno en transparencia y nos mantuvimos en cultura e integridad para TGI fue un orgullo haber sido la primera empresa en el ranking del distrito lo cual nos motiva para seguir trabajando en este tema la tercera forma de fortalecer nuestro programa de cumplimiento es las auditorías internas pero para este tema le voy a ceder la palabra a Soledio Maña profesional de la dirección de cumplimiento quien ha apoyado la consecución de la información y la atención de estas mediciones y de estas auditorías para que nos cuente cómo fue nuestra participación en las mismas Buenas tardes quiero también aprovechar la oportunidad para agradecerles a los organizadores de este espacio por darnos la oportunidad de participar en estas prácticas es por ello por lo que quiero contarles que en TGI en el marco del modelo de arquitectura de control basado en las tres líneas de defensa encontramos a la gerencia de auditoría interna esta se encarga de hacer las verificaciones independientes y objetivas en el cumplimiento de los procesos internos de la empresa depende administrativamente de la presidencia y funcionalmente del comité de auditoría y riesgos de TGI para el año 2021 incluyó dentro de su plan anual de auditoría la auditoría al programa de ética y cumplimiento para esto se apoyó en una firma externa especializada en las verificaciones en temas de cumplimiento esta verificación la hizo con las normas nacionales e internacionales vigentes o aplicables y las buenas prácticas para ello se tomó en cuenta otros sectores como por ejemplo el sector real específicamente en la normatividad expedida por la superintendencia de sociedades se realizaron algunas recomendaciones en temas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo financiación de armas de proliferación de destrucción masiva anticorrupción soborno conflictos de intereses y el fortalecimiento del régimen sancionatorio una vez terminada esta revisión y este análisis se hicieron algunas recomendaciones u oportunidades de mejora las cuales fueron gestionadas por la dirección de cumplimiento de TGI con el fin de prepararnos para futuras auditorías otro de los mecanismos que nos permite la mejora continua en nuestro programa es pertenecer al grupo energía de Bogotá esta cuenta con una dirección de cumplimiento corporativa en la cual establece los lineamientos para que cada una de las filiales implemente en su programa de cumplimiento desde el año 2021 se tomó la decisión de implementar las normas vigentes y aplicables y las buenas prácticas en materias de cumplimiento es por ello por lo que fortalecimos los lineamientos de obsequios y atenciones asimismo reformamos integralmente nuestro código de ética y adoptamos un código de ética y conducta para contratistas y proveedores también estamos gestionando la aprobación del manual de gestión de riesgos de corrupción y soborno transnacional otro de los mecanismos que quiero contarles que nos permite mantenernos actualizados y a la vanguardia en la normatividad aplicable es pertenecer a la red de oficiales de cumplimiento lo que buscamos al pertenecer en esta red es mantenernos actualizados en la normatividad y las buenas prácticas para fortalecer los programas y protegernos en los riesgos de corrupción y las consecuencias en las que podríamos vernos involucrados al realizar prácticas ilegales esto se hace generando espacios de aprendizaje colectivo en las cuales hacemos unas reuniones mensuales como unas capacitaciones en las cuales se cuentan experiencias tanto del sector como de otros sectores en la cual aplicamos sinergias para la ejecución en temas de cumplimiento así mismo nos permiten conocer las necesidades de actualización de nuestro programa mediante publicaciones periódicas también pertenecemos o hacemos parte en un chat en el cual nos mantienen siempre a la vanguardia con información de interés para cada uno de los miembros de la red esto era básicamente lo que quería compartir con ustedes agradecerles el espacio nuevamente les cedo la palabra angélica para que nos siga contando por qué esta práctica en TGI es innovadora en TGI consideramos que nuestra práctica es innovadora por las siguientes razones implica la mejora continua del programa ética del cumplimiento se enfoca en la implementación de las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales estándares fijados por ejemplo por la ONU con los principios de pacto global por la organización para la cooperación y el desarrollo económico por los estándares GRI y por los lineamientos para la gestión del soborno emitidos por transparencia internacional las instituciones que realizan estas mediciones permanentemente actualizan los criterios de evaluación por ejemplo este año en la medición que hizo transparencia por Colombia y la debilidad y tal ya se incluyeron los lineamientos establecidos en la ley 2195 que se expidió en enero de este año para fortalecer el tema anticorrupción adicionalmente para TGI es un reto participar en estas mediciones ¿por qué? porque debemos hacer todo lo posible por mantener los resultados y mejorarlos no es una opción bajar los resultados de las mediciones anteriores entonces esto nos motiva a ir trabajando cada día en fortalecer el programa en cada medición se identifican oportunidades de mejora o buenas prácticas que el mercado u otras empresas están realizando y esto nos lleva a trabajar continuamente en el tema y así tener un programa de ética y cumplimiento sólido ¿cuál es el impacto de nuestra práctica? para TGI actuar en el marco de la transparencia y la integridad es pilar fundamental para lograr el cumplimiento de nuestra estrategia contar con un programa de ética y cumplimiento sólido genera confianza en nuestros grupos de interés y nos ayuda a ser sostenibles en el tiempo y en las relaciones con los mismos obtener el primer lugar en la medición de la bebida distrital es un reconocimiento y un orgullo para TGI pero también nos inspira a seguir trabajando en mejorar todos nuestros programas procedimientos lineamientos y así continuar siendo un referente en las empresas distritales y poder contribuir a fortalecer estos temas de cumplimiento en todo el distrito hemos compartido nuestras buenas prácticas con otras empresas y en esas sesiones de socialización y divulgación también hemos aprendido de otras organizaciones lo cual nos permite seguir construyendo y fortaleciendo nuestro programa muchas gracias a todos por este espacio